Hola, soy Denise de la Pé, soy de Guadalajara y estoy viendo Yayo TV. Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Adriana Carrillos, de Iniciativa Capacet. Estamos en Guadalajara y estamos viendo Yayo TV. Hola, soy Efren Luna, con Art, Music and Culture. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, para el show de NFIA, el Tour Nacional. Estás viendo Yayo TV. Guadalajara, muchacha bonita, la perla marrara, de todo Calixto es mi guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los bandones. Yo, 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 this is Yayo, una nueva edición de Yayo TV aquí en Guadalajara, Jalisco. Ya estamos listos para exponer. Hoy vamos a hacer rueda de prensa en la galería. Mañana va a ser el show. Esto es lo mejor de Guadalajara, aquí en Yayo TV. Peace. 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 La gente está en el cuarto de la tarde, es parte de una serie personal de niños. Y mañana los voy a visitar, luego voy a dar más en el baile. ¡Qué horror! Yo tengo un poco de trabajo. Seis años, ¿no? Cinco colapias en noviembre, el sexto día. Mucho trabajo, en FIA, y con art, music, culture, de Fernanda, que me apoyan mucho también. También tengo una serie de reality TV en esta noche, en FIA, en Tango. Y en este verano, voy a dar un taller de arte de mascota de la milla. Ahí voy a estar un mes y medio, más o menos. El año pasado, estuve ahí, hace dos años, estuve ahí, un poco, seis meses. Hoy iría, también. Los raíces son muy poquísimas. Todo el aceite de mascota. Desde niño, yo venía por acá. Este... Ah, el mes ya. Este año, el próximo mes, es que yo para una buena intercambio de este charlón, de San Ángeles, de los chiles, de las chiles, de las chiles de mi país. Todo, todo. ¿Puedes ver el estudio en la calle? Se nos ha dejado entrevistar. Sí. ¿Cómo te vas? Este... ¿Puedo dejar afuera? Atilar. No fue bien. ¿Puedo dejar de pasar por ahí? Todo es lo que pasó, dejaron de pasar por ahí. El milenio, todo es milenio. Exacto. de la obra y de la gente que tiene que ser preso con los apoyos de salir con el amigo para el equipo para el fútbol me quedo conmigo y ya conseguimos somos un buen equipo ya lo vi antes de venir ya buscar todo y ya nada anticipado muchas gracias nos vemos mañana en la exposición AOTV galería número 45 es un bonito lugar tiene varios espacios adentro está todo en un hospital muy lindo nos esperamos mañana aquí para el evento que lo vamos a hacer aquí en FIA concluyendo el tour de artistas gracias acabamos de concluir la rueda de prensa aquí en galería 45 en Guadalajara mañana va a ser la exposición la pasé muy bien con mis amigos con mis compas a ver que pasa mañana ahora se venda mucha hora para apoyar esta buena cápsula a ver mía y ahorita vamos a ir a comer unas tartas y pastas después de eso vamos a ir a una entrevista en la radio se me dice en la radio Y después de eso, vamos a hacer el montaje aquí en la galería. ¿Te seguimos? Sí. Llámenos, 3791. En Camino, Puro Tráfico y Daniela. Una promoción más de UNITERRA en mobiliaria universitaria. Esta es la versión remasterizada de 10 años. Javier, Javier quiere que vayamos a los tacos. Yo los quiero llevar a los tacos, pero quieren tortas ahora. Hay que aprovechar. En Tijuana hay tacos, en DF hay tacos. En todos los lugares hay tacos. Pero para tortas son más. GDL, baby. GDL. 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 colaboración de artistas locales. A ver, joven, ahora sí, platicanos de, ¿cómo se llama esto? Fundación Nacional de Artistas Independientes, National Foundation of Independent Artists. ¿Dónde puede? Nada más y nada menos. A ver, díganos. La asociación fue creada hace nueve años en Estados Unidos, en la ciudad de Long Beach. Después de ahí nos fuimos moviendo al sur, San Diego, a Tijuana, y varios estados de la República Mexicana. Por eso es que ya este es nuestro quinto año que vinimos a la ciudad a hacer una exposición, y al mismo tiempo hacer una subasta a beneficio de Nueva Vida, de la asociación. A ver, díganos, ¿quién viene de fuera? Daniela La Fuente, que viene de la ciudad de México, aunque está radicando también en Tijuana. Ah, bueno, así es bien, sí, porque ya te iba a decir. Diego, Diego Aguirre, que viene de San Juan de California. Digo, con esos ojos tan bonitos y viviendo en Chilangolandia, no se le van a echar a pelo de él, hijo. Pues, realmente nació ahí. Bueno, pero algún defecto tenía que tener la muchacha. Sí, y otros no. Y luego recatí tu no sé, y se fue a vivir a la frontera. Y luego está Diego Diego Aguirre, de San Juan de California, en Fren Luna, que está aquí, tengo nosotros, de la ciudad de Long Beach. Están aquí las artistas locales. Y luego las artistas locales. Denise de la Peña. Mañana Germina. Conocida de este H. De la Parra. De la Parra. ¿Ves? Es lo que yo digo, siempre digo que es de la Parra, y luego alguien me corrige que es de la Peña. No quiero decir... Saúl López, de los que pintan con pies y boca, de la selección. Sí, sí, sí. Está José Forz, Salvador Rodríguez, Chá Rodríguez. Está también con nosotros acá. ¿Y quién va a ser el martillero? Esa, la actriz Guadalupe Arámbula. Ah, mira, sí, ya la he escuchado. Ella va a ver que nos va a ayudar con el martillo. A ver, platica. Mira, estoy llevando una serie que hice de aborígenes. Es una... son tintas chinas con sanguina. Eso fue del año pasado, y yo estoy llevando una tinta china. Ah, mira, qué bien. ¿Y acá los jóvenes del vecino país de la Greenlandia? Pues no tiene nombre, perdóname. Estados Unidos, todos somos Estados Unidos. México y Estados Unidos, y hay otros Estados Unidos venezolanos y todo eso. Bueno, ahora ya se llaman el país del pajarito, pero bueno. Pero varios somos Estados Unidos aquí en la América. Y luego americanos, pues somos todos, desde Tierra de Fuego hasta el Estrecho de Berín. Y norteamericanos, pues somos canadienses y nosotros. O sea, ¿qué otra cosa les queda? Gringos, no más. Entonces, ¿gringolandia? ¿You believe in gringolandia, señor? Yes, sir. Oh, no, 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 eso es lo bonito de estas cosas, ¿verdad? No, sí. Entonces, usted viene a traer, ¿qué tipo de obra hace usted? Arte urbano mezclado con realismo. Ah, no, no, no. Se hace pintado con acrílico y con algodón. O sea, era de los grafiteros y así, con camino. No, fíjate que el otro día estaba viendo un reportaje, bueno, eso de Los Ángeles, me acuerdo, tienen ahí unos murales impresionantes, que fue la primera ciudad que empezaron al arte urbano a hacerlo, que fueran artistas y no nomás ahí sus cosas, ¿no? Que aquí deberíamos hacer lo mismo, porque, ay, Dios mío, cómo pintan porquerías y no pintan cosas interesantes. Y ahora estaba viendo que unos chavos de Los Ángeles nuevos y otros de Santiago de Chile se juntaron y ahora dan clases en todo el mundo. Sí. Sí, claro. Que hay muchos, hay muchos. Y son, o sea, ya son unos cuates que cotizan su obra altísimo y eran grafiteros. Y ahora ya se agarraron el redil del artista real. La obra de ellos es mi cara también. Por eso, me supongo que sí, traen la cara así de cobrar mucho. Cobran en dólares, pues ya ahí de entrada ya nos fregaron. Y entonces, el joven. Sí, yo soy Fren Luna, vengo de la ciudad de Long Beach, California, traigo una serie de acuarelas abstractos, colores vibrantes y, este, pues, espero les guste y ahí vamos a estar mañana. Mañana a las 6 de la tarde en número... 45. Número 45. Bueno, todos estamos rápidamente, a ver, joven, porque ya nos tenemos que ir. Sí, pues, queremos agradecerte a la Fundación Cuervo y a Capacet. Mira qué diferencia se oye, Fundación Cuervo. Por apoyarnos también para lo que va a ser esta subasta, nuevamente les envió la invitación en Boulevard Homero, número 45, muy cerca de Plaza México, y los teléfonos son 3121-0995. Tenemos ahora desde 2,500, 3,000, 4,000 hasta 20,000 pesos. Fíjense. Aparte, es una inversión, yo sé lo que les digo, es una inversión el arte. Y ya no les digo otra cosa que ahorita se me ocurrió, porque de tu arte al mío, pues, hay mucha diferencia, ¿verdad? Mira, y se ríe y bien sabe lo que iba a decir, ¿verdad? Fíjense nomás la chamagosa que tiene ese cerebro. ¿Te fijas? Vive uno de ahí de la cueva de Tijuana. ¿No vive ahí por la Cahuila? Vive por ahí. Porque ahí yo me acuerdo que era una calle muy famosa, la Cahuila, ahí en... Ahí todo en Tijuana. Sí, es aquí como gigantes, o la Azul iban en México, por ahí, yo me acuerdo que son calles muy famosas. En la zona, zona de los artistas. Sí, 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 sí. Bien creativos todos. Muy creativos ahí, bueno, las muchachas son creativísimas ahí. ¿Qué, qué? ¿Mi nombre? Sí. Sí, porque era Carmina, pero le iba a decir Carmina Burana, de los pobres o los ricos, y dice que de los dos, pues mejor le preguntamos un nombre completo. Sí, no, Mariana Carmina está bien. Sí, pues, este, también. También, este, egresada de sedar. Y, pues, bueno, nada más. ¿No te dio clases? Ah, no. No, qué bueno, Dios mío. Dice que qué bueno. Fíjate nomás. No, 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 Dios mío. No, pero nada más un paréntesis, que, pues, está padre, porque... Pues, hay muchos artistas de diferente trayectoria. Yo, pues, voy iniciando y hay gente que ya tiene ya varios años. Pero, mira, fíjate, yo te puedo decir que hay gente supuestamente muy consagrada. Claro. Que hay artistas nuevos que se los llevan de calle. Sí. O sea, no, no, el nombre no a veces dice muchas cosas, ¿eh? Vayan a ver las obras, véanlas. Todos los artistas dan su alma en sus obras. Entonces, vayan a verlas para que cierren ese circuito, ese círculo, porque falta el espectador. Sí, claro. Entonces, vayan a verla, vayan a la exposición, compren. Apoyen. Apoyen y disfruten. Y, aparte, es una inversión maravillosa, porque pagan ahorita 1,200 pesos y luego, si se muere, y muere medio famoso, pues, sale más caro. Y luego, no, le dicen que si se lo firma por atrás otra vez, oye, dedícamelo atrás, no seas gacho. Y ya, pues, ya vale doble, porque tiene doble firma y eso no les digan a los artistas, porque luego no lo quieren hacer, pero ustedes eso digan. ¿Cómo que no sea gacho aquí? He hecho la cochinilla a hacer otros asuntos y nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde. Estudiantes, sí. ¡Ya yo te veo!